Estos son los exámenes de laboratorio clínico que corresponden al área de microbiología. Por ejemplo, el urocultivo, el coprocultivo, que es un cultivo de heces, el hemocultivo automatizado, el mielocultivo, el cultivo de líquido cefalorraquidio, el cultivo de hongos, el cultivo de secreción vaginal, el bilicultivo, las tricomonas en fresco, la coloración de gram, los hongos directos, la prueba de vaginosis, el cultivo de secreción uretral, cultivo de secreción faringea, cultivo de secreción nasal, cultivo de secreción conjuntival, cultivo de secreción de herida, cultivo de secreción óptica, cultivo de secreción umbilical, cultivo de secreción bronquial, Cultivo de líquido articular, cultivo de líquido amniótico, cultivo de líquido pleural, cultivo de líquido acítico, cultivo de loquios, cultivo de absceso, cultivo de esputo, que son gérmenes comunes, cultivo de sonda, cultivo de punta de catéter, otros cultivos. Cultivo de secreción cervical, coloración para el triptosporidium, la coloración de tinta china, la detección de antígeno de streptococco del grupo A, el espermacultivo, el rotavirus, el adenovirus, el raspado de piel, el espermatograma para ver infertilidad, la detección de IAR de alamblia y criptosporidium, detección de clostridium difficile A, B en heces. Todas estas, como pueden haber escuchado, son exámenes que se realizan en el área de microbiología. Todas estas, como pueden haber escuchado, son exámenes que se realizan en el área de microbiología.